Estamos yendo por la senda acá que han hecho, que está muy buena, la verdad que está fantástico que haya cosas así. Hay chicos andando en bicicleta con el padre, gente caminando, está muy bien. Lo que no está bien es poner esos carteles de semejantes dimensiones con los colores partidarios radical. Vamos a poner la calcomunía acá, para ayudarlos al gobierno a fomentar, para que se den cuenta que realmente es el partido radical. No hay ninguna duda. O sea, la obra terminó, así que dicen ahora los carteles que pueden sacar, ¿sí? No solamente la calcomunía saquen, que ellos la sacaron allá arriba, ven, la sacaron, ¿sí? Ahora van a sacar esta. Pero saquen el cartel, porque el cartel es ilegal, directamente es ilegal, no debería estar. Uy, no lo puedo creer, mirá lo que hay ahí. No lo puedo creer. Bueno, acá me llama la atención lo que hicieron. Realmente esto es impresionante, es un acto cívico que realmente es lo que necesitamos. Esto es maravilloso, ¿sí? Acá está, fíjense. Los carteles que han puesto se pueden sacar, o sea que no es nada agresivo, ¿sí? Lo mismo que yo hacía con el cartel, la calcomunía de la UCR, que lo sacaron, por supuesto. Está mi firma, me hago responsable totalmente, la están sacando, la quieren sacar. Este es el municipio, no importa el partido que sea, no importa. El tema es la relación entre el individuo y el gobierno, el Estado. Somos los protagonistas de las obras, somos los que tenemos que figurar en todo lo que hacemos. Los carteles están prohibidos. Esta es ilegal. A nosotros los privados los ponen un cartel obligatorio de un metro por setenta centímetros en cualquier obra. El municipio no. Esto es algo que tienen que sacarlos. Por favor, los dirigentes de clubes, instituciones, cámara empresaria, todos los líderes tienen que ir a la municipalidad, yo los acompaño, poner la cara y decir, señor intendente, estos carteles no van más. Estoy re enchufado. Y gracias a lo que pusieron estas carteles. Gracias, eh. Fantástico, que sea todo para bien. Vamos todavía. Gracias.